hola hola cómo están y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es yvonne este es su canal y bonchic muchísimas gracias por entonarse a mi vídeo estoy súper súper contenta porque se van añadiendo los números a mi canal gracias les agradezco muchísimo a todos los que se están suscribiendo por favor no se le olvide darle dedito para arriba al vídeo para que usted pueda ver el vídeo para que usted pueda ver más este mucho me están pidiendo que haga más vídeos y la razón que no he hecho más vídeos es como le digo a veces se me hace difícil por el trabajo por la casa todo entonces pero este sí quiero hacer más vídeos y les prometo que voy a estar haciendo mucho más especialmente ahorita que viene todos los meses helados ahorita estamos aquí en eeuu estamos en lo que es el otoño los colores preciosos anaranjados rojos vibrantes en los árboles la todo eso precioso también mucho viento estamos estamos bien contentos entonces ahorita le voy a mostrar cinco fragancias cinco fragancias que tengo mi colección y que son los que he estado usando bastante y sorpresivamente son muchos bueno con varios de ellos tienen vainilla que casualidad verdad que vainilla es una de las fragancias que más se está ocupando ahorita más que todo en el otoño en el invierno y pues vamos a comenzar para hablar del número uno y no los no los tengo que el número uno o sea no es que sea el mejor todos son deliciosos nomás uno por orden simple y sencillamente por orden pues el primero que quiero hablar con usted es de este de mac que se llama cream de nude este es mac cream de nude es una fragancia que en realidad es almizclada acaramelada esta fragancia tiene neroli aparte que tiene neroli tiene caramelo tiene almizcle tiene vainilla es una vainilla bastante deliciosa no es una vainilla común es una vainilla que se con que en sí se combina con el caramelo y es almizclada a la misma vez así que es una fragancia que a muchas personas les gusta simple y sencillamente por el hecho que es almizclado caramelado vainilla y esas tres notas dan un resultado súper súper delicioso este lo puede llevar usted hasta seis horas mínimo seis horas en su en su cuerpo en su ropa pero claro acuérdese muy bien yo siempre le he dicho a usted que no se trata de de echarse así no porque si usted bueno claro si no le gusta que la abuela mucho pero si usted quiere sacarle más provecho a la fragancia tiene que ponerse aquí 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 y otro más hay uno acá por el lado de la de la nuca pero es para que pueda haber un mejor resultado si usted quiere ver de que la fragancia le dure bastante la estela de este perfume déjeme decirle que es moderada ok no es este perfume no es un un chanel que cuando usted entra o un ángel de mugler que cuando usted entre todo mundo se dar cuenta no este es un poco más moderado este es un poquito más personal porque también es así como como de eso que sí que usted quiere estar así con sus sábanas esté a la parte de su este donde está la chimenea tipo así este perfume es así así que este es mac cream de nude y este el precio de este es aproximadamente quiero decir menos menos de 50 dólares menos de 50 dólares en su país no sé si vendan usted puede ir donde está el centro comercial pregunte si hay los cosméticos mac si ellos tienen la fragancia y cuánto cuesta o si tienen algún otro variación donde usted puede comprar fragancias a mejor a mejor precio pregunte de este realmente no les sabría decir en su país cuánto cuesta pero yo sé que aquí es menos de 50 dólares en este en en lugares donde hay de perfumes de descuento lo puede encontrar más barato todavía ok así que vamos con la opción número 2 para este otoño delicioso y le tengo aquí este que se llama philosophy fresh cream cash warm cashmere esta fragancia es una fragancia súper también de la misma ay qué rico es este más este es una fragancia más más deliciosa de ese sentido como el mac cream de nude y esta fragancia tiene vainilla es lo primerito que sale es una vainilla jugosa tiene madera de cachimira tiene sándalo tiene almizcle tiene coco es una fragancia riquísima ay huele bien rico es dulce si a usted le gusta la fragancia la fragancia dulce le va a gustar mucho este tiene huele como a crema a crema avainillada a crema avainillada con maderita con almizcle con sándalo es una fusión de es una fusión de olores es una cosa deliciosa es huele riquísimo a mí me gusta mucho como huele y aparte de eso dura dura seis horas mínimo también tiene una estela tiene una estela moderada ok tiene una estela moderada porque en realidad es una fragancia que se ocupa bastante ahorita para otoño para invierno me encanta me encanta me encanta así que si usted puede conseguir donde vendan cosméticos de philosophy ahí lo va a encontrar lo va a encontrar en ulta aquí en eeuu lo encuentra en ulta lo encuentra en sephora lo encuentra en llama shop yo le voy a dejar unos unos este abajo en la caja de descripción le voy a dejar unos enlaces de llama shop de amazon de walmart este le voy a dejar esos enlaces para que si usted quiere ver usted puede ordenarlos por medio de esos enlaces que son especialmente para mí usted los puede comprar puede ser y comprarlos o no pero acuérdese que si usted los compra de eso yo agarro una cierta comisión por esos este por esos enlaces así que ya sabe usted que yo voy ganando este si los compra de ahora la tercera fragancia que quiero compartir con usted en este otoño otoño que estoy a mí me encanta esta fragancia esta es la bendita fragancia hermosísima linter de bush es de chiven chí o chivan chí de le digo se llama linter de bush esta fragancia es una fragancia divina esta fragancia es cálida especiada esta fragancia es tiene un floral blanco tiene jengibre tiene jengibre tiene naranja esta fragancia tiene sangría tiene nardo jazmín tiene hojas de pimiento no no es sangría me equivoqué es no es naranja es naranja roja esa naranja rojita este tiene sándalo pachulí tiene vetiver es una fragancia riquísima esta fragancia le dura más de ocho horas en la piel en en la en la ropa aparte de eso es una fragancia que dura bastante está esta fragancia dura mucho también aparte de eso que dura esta fragancia tiene una estela muy bonita muy deliciosa este siete nido bastantes bastantes a cumplidos cuando voy caminando y voy dejando por podríamos en la oficina la gente directamente se va conmigo ha caminado un buen tremo y me dicen que te pusiste a que huele bien rico este se siente el aroma este es el de la botella roja este roja roja como como miras sangría se mira como sangría por eso dije yo sangría pero no es una fragancia deliciosa que yo se la recomiendo este olor este olor a ese es el olor como a naranja es a jengibre tiene vetiver tiene nardo y jazmín son flores blancas que están deliciosas con esta fragancia a mí me encanta muchísimo y es uno de los que yo siempre voy a usar en otoño y en invierno la tercera fragancia que tengo para usted en esta en esta mañana tarde noche donde sea que usted mire el vídeo es esta fragancia de ariana grande que se llama vanilla nod esta fragancia es una fragancia riquísima es una vainilla bastante madurita como no es una fragancia de niña muchas gentes piensan de que los fragancia las fragancias de ariana grande son fragancias como de vainilla de niño pero no son esta fragancia es muy 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 deliciosa es buenísima me encanta mucho tiene es como un dulce avainillado atalcado eso lo que me gusta mucho de esta que tiene una fraga es una vainilla ay atalcada vainillada es es deliciosa esta fragancia tiene almiscle tiene ciruela tiene fresia rosa praliné tiene manteca de coco y eso es una de las allá a lo lejos se le siente la manteca de coco pero más que todo es la vainilla con ese envolvimiento con la ciruela es una cosa riquísima que me encanta porque es una vainilla que me gusta ponérmela me gusta ponérmela durante el día me gusta ponérmela durante la noche es una fragancia que dura tiene una estela bastante fuerte entre seis horas ocho horas es una fragancia riquísima tiene una estela como dijera yo moderada plus o sea es moderada pero poquito plus no como le digo no es una cosa que cuando usted entra pero si es una 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 estela bastante bastante fuerte muy muy la gente si va a saber que usted tiene puesto algo es muy 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 deliciosa se ha vuelto una de las que a mí me estaba gustando mucho y me encanta me encanta me encanta como le digo este yo he recibido cumplidos y a veces la gente no puede creer que es vainilla simple sencillamente porque se siente una vainilla no juvenil no así como como de como de pan panito así no es una vainilla muy bien hecha muy buena muy buena muy buena ok la quinta y la última fragancia que he estado usando este otoño le voy a enseñar tiene que ser not a boy from flor todas las fragancias yo he usado también la fragancia este a la otra que de flor de la primera que salió que está bien deliciosa también esa mi hermana me la quitó pero está not your baby es una fragancia riquísima a esta fragancia es una fragancia más personal esta esta fragancia no es fuerte pero si cuando usted recién se la pone si se siente el olor como unas dos tres horas y después va 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 menguando un poco pero no no total o sea no total si 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 queda ahí la fragancia esta es bastante es una vainilla atalcada es como es cálida es especial 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 tiene cardamomo tiene bergamota tiene mimosa tiene violeta tiene abatonca sándalo vainilla otra otra vainilla hecha muy bien esta vainilla está muy bien hecha es una fragancia que se siente el caramelo se siente se siente el cardamomo no mucho pero a la salida muy poquito tiene mimosa violeta tiene abatonca se siente como un poco acaramelado pero pienso que es por la por la abatonca pero la abatonca y la y la vainilla que tiene aquí con junto con la flor mimosa es una fragancia bien deliciosa es como es como polvorienta atalcada así se siente pero es muy 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 deliciosa esta esta pienso yo es más fuerte que la otra la otra este la ya se me olvidó el nombre de la otra y yo tenía la otra fragancia también esta se siente personal pero no tan personal como la primera huele delicioso son fra esta fragancia como le digo puede durarle a usted aproximadamente unas seis horas este seis horas bien le dura pero también si usted se pone una cremita y después si quiere un vídeo donde yo le ponga diferentes cremitas y se puede poner cremas y encima el perfume déjeme saber si está interesado este tipo de de vídeo que yo se lo hago porque tengo unas cuantas opciones para que usted se pueda poner una crema y unas fragancias de vainilla o unas de caramelo tipo así entonces yo este le hago esos vídeos si usted está interesada déjeme saber en los comentarios yo los leo todos los comentarios y yo le agradezco mucho por sus comentarios entonces hasta aquí llega mi vídeo muchísimas gracias espero que si usted tiene algún interés de una fragancia en particular para hacerle la 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 reseña especialmente a una fragancia déjeme saber y yo lo hago de estas que acabo de hablar este son fragancias deliciosas como le digo tiene mucha tiene vainilla caramelo abatonca son tienen tienen sándalo muchas de ellas tienen bergamota entonces este si usted quiere déjeme saber y yo se lo hago el vídeo así que cuídense mucho apórtese bien acuérdense que es mejor dar que recibir adiós bye bye hasta la próxima y y